Bueno, mudito, arrancamos. Bueno, la verdad, brillante. Este chico, Matu, de 10, el ciervo en escabecho, estuvo malo, claro. No, no, se pasó, hizo un asado, brillante. La verdad que los muchachos que no vinieron, nos acordamos de ellos. Y para que no se sientan mal, comimos lo que ellos no pudieron comer. Edu, buenas tardes. Bueno, lamentablemente no estamos todos, pero bueno, hay un grupo muy grande representando al club. Esperemos que los demás puedan disfrutar del video, aunque sea. Nosotros comemos en nombre de ellos, disfrutamos de la bebida en nombre de ellos. Larga el tinto, larga el tinto. Y bueno, nos acordamos del punto, digo, de Pachi, de Akov, de Lu. Pachi. Pachi sin un comechingones. Pablo, Pablo, te dedico. Pablito, o Gaby, o Gaby. Gaby, porque es miliqui. Ahora se llama Gaby porque se anda ocultando. Ah, Gaby se llama Gaby. Gaby, ahora se llama Gaby. Felicitaciones, Pablito. Que Pachi se vaya cuidando por las tortas de mi hijo. Angelito Grano. El abuelito. El abuelito. Trae a la tía, trae a la tía. Ah, la tía. Estoy roto, jugué al fútbol con el hijo de Hadato y los del chino. Y te cagaron a pelotazos, boludo. Todo roto estoy, todo roto. Los pibitos de 5 años lo cagaron a patadas. No sabía cómo darlo. Qué pedazo, hijo de puta. Agus, Tyler. Todo bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vas a manejar esta noche, me parece. Me parece que sí. El viejo está... Por cómo viene aquel, me parece que sí. No sabe cómo quedó el otro día. Herido, herido. Gastoncito. ¿Todo bien preparado? Espectacular. Bien, bien. Gracias por... No, al contrario, son 200 dólares. Thor. Subordinación y valor para volver esta tarde con Lucas. La verdad la hemos pasado espectacular. Hemos tenido un viaje muy placentero con Lucas, charlando todo un poco. Y bueno, acá nos volvimos un asado espectacular. La primera, ¿no? La primera. Bueno. Y ahora estamos tomando un cafecito, unas tortas. Fue un placer conocerte, negro. Bueno, muchas gracias. Muy contento de... Y bienvenido, ¿eh? De haber podido estar acá. Te esperamos en Buenos Aires. Bueno, bueno. Bienvenido al club del FIA 600. ¿Por qué? Déjate de joder. Todo va y viene. Todo bien. Bienvenido, Víctor. No, estamos organizando la próxima en Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? Bueno, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Pero acá, me parece que tenemos que hacer gestiones por acá, por este lado. El que corta es este, el bacalo es este, ¿no? Quiero agradecerles porque me compraron el pasaje de regreso a casa. Me vieron a terminar en el lechero de las cuatro. ¿No estás calzado? Ahora no estás calzado. No, dejé. Bueno, un agradecimiento a Mastute. Muchas gracias por el chorizo que me dio. Muy bien. Muy bien, mamadera. Mamadera negra. Muy bien, muy bien. Que saludo, ¿no? No tenemos que saludar. A ver, ¿a quiénes traeríamos? ¿A Jim? A Jim. Jim Pachi, que no pudiste venir. Pachi, Lucas, Lucas. Lucas, está acá. A Pablito TCI, al Chelo, a todos los muchachos, Marcelito GLEI de Uruguay, Javier, ¿qué más? A Carlito de Salta. Carlito de Salta, un gran abrazo. Un gran abrazo. César Eduardo. César Eduardo, Oscar. Oscar. Oscarcito, Oscarcito, un monstruo. ¿Quién más? A Richie Capo. Richie Capo se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue a Marroquero. Ahora se compró la Marroquero. Richie Capo es a Marroquero, pero no importa, igual te queremos, igual te queremos. Se compró la Marroquero, a Roger. A Roger. Le mandamos un abrazo grande, a CGP, el Sur. ¿Y en Buenos Aires quién quedó que no pudo venir? ¿En Buenos Aires quedó? ¿Quién quedó? Viper. Viper. ¿Cómo lo garcaste? No garcaste siempre. Y Pachi, que siempre te la... El varón domado, Pachi. Ese Pachi no sale de venir aquí. Majoba, Majoba. Estrolo, Pachi, eh. ¿Eh? Estrolo, Pachi. Estrolo, Pachi. Y Jim que nos cagó. Jim que nos cagó, porque Jim estaba nomás a cuánto? A 700 kilómetros. Sí, a 2000. A 1000. Podés ir y volver en el día. ¡Uh! 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 Apagala con la del medio. Ahí va. A 500. A Corey.